Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca solicitó a Comisión Disciplinaria investigar a Ángel Sosa por bronca con Thiago Volpi. El Toluca no se quedó con los brazos cruzados respecto a la bronca ocurrida el domingo al término del partido ante Querétaro, en la que estuvo involucrado el portero Thiago Volpi y Ángel Sosa, director deportivo de los Gallos Blancos, ante la supuesta agresión del directivo queretano al guardameta. Los Diablos Rojos informaron que recurrieron a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol para que haya una sanción ejemplar, ya que la violencia no debe de ser parte del fútbol. Lamentamos y sobre todo condenamos lo sucedido este domingo al final del partido ante Querétaro, cuando un directivo de Gallos Blancos ingresó a la cancha del estadio Nemesio 10 para agredir de manera directa a nuestro jugador Thiago Volpi, algo que para nuestro club es inaceptable bajo cualquier circunstancia, ya que se busca como sociedad erradicar cualquier acto de violencia en todas sus formas. Por esta razón, la directiva del Club Toluca presentó este lunes una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria para que hechos como este no se repitan, sean sancionados y quede constancia que nuestra institución, como en el fútbol, la violencia no tiene cabida. Se lee en el documento de la escuadra mexiquense. Por otro lado, Comisión Disciplinaria abre investigación contra Ángel Sosa. La Comisión informó que a petición del Toluca abrió un proceso de investigación en contra de Ángel Sosa, directivo del Querétaro, debido a su participación en el altercado que se presentó al término del partido del pasado fin de semana entre Diablos y Gallos Blancos. A través de un comunicado, la Comisión dio a conocer que realizaría un análisis de todas las pruebas, por la que una vez que termine de examinarlas dará una resolución. La Comisión Disciplinaria informa que una vez termine de examinarlas dará una resolución. La Comisión Disciplinaria informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte del Club Toluca una solicitud de investigación en contra del directivo Ángel Raúl Sosa Hernández, por los hechos acontecidos al finalizar el encuentro entre los clubes Toluca contra Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX, correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2023, disputado el pasado 8 de octubre. Una vez que esta Comisión Disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados emitirá la resolución correspondiente, se lee en el comunicado. De acuerdo con Tiago Volpi, portero de los Diablos, Sosa se acercó a él al término del partido y le recriminó severamente que hubiera cobrado el penal con el que Toluca anotó su tercer gol, lo que provocó que se desencadenara el conato de bronca. Esta versión parece haberse confirmado con una serie de videos en redes sociales grabados por aficionados en el Nemesio 10, donde se observa al directivo increpar a Volpi mientras rezaba. Ya por último, ideal para Toluca, la Volpi no se retira y se ofrece para regresar a la Liga MX. Luego de ser investido en el Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, el exdirector técnico de la selección mexicana, Ricardo La Volpi, dejó en claro que aunque muchos lo dan por retirado, él se mantiene vigente estudiando el fútbol actual, por lo que está disponible para regresar al ruedo en el fútbol mexicano con el club que se atreva a contratarlo. La Volpi no descartó el hecho de regresar a la Liga MX, ofreciéndose como un director deportivo de pantalón corto, pues a él lo que le encanta es el trabajo de cancha, trabajando con los jugadores jóvenes. Ricardo comentó que muchos lo consideran jubilado porque creen que ya no está actualizado. Sin embargo, subrayó que el juego sigue siendo 11 contra 11, y las dimensiones del campo y las tácticas básicas siguen siendo esenciales, abogado por una comprensión más profunda de los fundamentos del juego. La Volpi también habló sobre la influencia en el fútbol y cómo enseñó conceptos a jugadores como Rafael Márquez y Miguel Herrera. El ex entrenador enfatizó que su estilo de juego influyó en el enfoque de Guardiola y mencionó la importancia de quitar la pelota al oponente para tener el control del partido. Muchos creen que una salida es una salida. Lo que no entienden es que si le quiero ganar a un grande le tengo que quitar la pelota. El protagonismo, la iniciativa, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.